Este creo que es el momento y el escenario perfecto para poder traer a la memoria de todos los que estamos aquí presentes al maestro José Antonio Encinas Franco. Este congreso lleva su nombre, ¿verdad? Y quiero hoy día referirme a él porque considero, como muchos, que Encinas se adelantó a su época y fue un gran innovador. José Antonio Encinas nos dejó para nosotros los maestros del Perú tres libros fundamentales que quisiera recordarlos y que todo maestro peruano tendríamos que repasarlo con cierta periodicidad. Un ensayo de Escuela Nueva en el Perú, cuyo contenido permanece vigente todavía hasta hoy en muchos de sus aspectos, es una de las joyas de la trilogía de Encinas. El otro documento al cual debemos volver siempre se llama Higiene Mental. Fíjense ustedes, es el título del libro de José Antonio Encinas, donde él nos señala aspectos fundamentales del ser humano. Y el tercer libro de José Antonio Encinas Franco, el maestro cuneño del Perú, es cómo educar a nuestros hijos. A Encinas, entonces, en el recuerdo de todos y cada uno de nosotros, quiero solicitar, y porque además este congreso lleva su nombre, quiero solicitar a todos los aquí presentes que le atributemos a su legado y a quienes estamos haciendo de él, de Encinas, nuestro guía, un fuerte y caluroso aplauso. Porque Encinas, al igual que otros grandes maestros del Perú, como por ejemplo José María Arguedas, que trabajó el tema de la interculturalidad en el Colegio Mateo Pumacaba de Sicuani, o como por ejemplo el gran maestro Germán Caro Ríos, fundador del SUTEP, que trabajó el tema de la educación técnico-productiva en nuestro país y que nos dejó esa joya también que debemos leer, que se llama, el libro se llama La Coeducación en Centros de Trabajo y de Producción. Ese documento es un documento importantísimo para la educación técnica en nuestro país. O como también podríamos señalar hoy día, el día de hoy, a otro gran maestro peruano, al maestro César Vallejo, César Abraham Vallejo, el maestro santiagrino del Perú y del mundo. Pocos conocemos la faceta de César Vallejo como docente, como maestro, pero permítanme ustedes esta tarde decirles de que Vallejo fue un maestro de los buenos, un innovador nato, maestro del Centro Educativo Pedro Ureña en Trujillo, maestro del Colegio San Juan de Trujillo, maestro de la Gran Unidad Guadalupe en Lima, maestro del Colegio Barroso en Lima, tres aspectos innovadores que planteó Vallejo y que lo han reconocido después gente de la talla, por ejemplo, de Ciro Alegría. Vallejo fue maestro de Ciro Alegría. Y Ciro Alegría lo reconoce en un extenso artículo muy importante que dice Vallejo, el maestro que yo he conocido. Tres aspectos de la práctica de Vallejo. Hoy se habla mucho de la pedagogía de la ternura, de la pedagogía del cariño. Vallejo aplicó eso con sus niños de primaria del Colegio San Juan de Trujillo. Hoy se habla mucho y hoy día hemos tenido la oportunidad de escuchar las excelentes ponencias de los expertos que esta mañana y en el transcurso de la tarde nos han explicado aquí, de la escuela abierta, de salir de las cuatro paredes de la escuela y proyectarnos hacia otros entornos, ¿verdad? Vallejo lo hizo. Vallejo salió de las aulas del Colegio San Juan y se fue a las chacras de Mansicche, en Trujillo, donde hoy está ubicado el gran coliseo donde se hace el concurso de la marinera. Pero esas eran chacras, allí habían árboles. Y con sus niños, como lo suelen hacer muchísimos profesores del Perú, con sus niños sentados en semicírculos, le pedía, niños, cuenten ustedes cómo viven, cómo es la vida en sus casas, en sus pueblos. Y cada uno le iba contando, y a cada uno le iba dando una serie de consejos. Y cuando le tocó el turno a Ciro Alegría, Ciro Alegría comenzó a contar, digamos, esta vivencia de él en su casa, en el campo, en Guamachuco. Y cuando tenía que referirse a unos animales, por ejemplo, a las vacas, a los gallos, etc., hacía todos los movimientos y todos los sonidos que estos animales hacían. Y la hilación con la cual lo contaba era una hilación perfecta. Y Vallejo le dijo, delante de sus compañeritos, eres muy bueno para contar. Y después lo llamó a él solo y le dijo, tú vas a llegar muy lejos en este tipo de narraciones. Y ya sabemos a dónde llegó Ciro Alegría. Entonces, Vallejo era así, un innovador también. Y la tercera cuestión que quiero relatarle sobre Vallejo, él usaba una estrategia metodológica importantísima para desarrollar contenidos con sus niños de primaria. los poemas pedagógicos. El poema Fusión, por ejemplo, de Vallejo, cuando el niño o los niños lo aprendían, ya sabían el principio físico de la fusión. ¿Eso es innovación o no es innovación? Utilizar la poesía para desarrollar contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Entonces, todos estos maestros de los cuales les he hablado en este instante son, han sido y los serán maestros innovadores de los cuales tenemos que nutrirnos mucho. Hubo días esta mañana nos hablaban, ¿no es cierto?, de que hay que combinar, en todo caso, las estrategias metodológicas que ya son tradicionales y que han venido dando resultados en nuestro país con las estrategias metodológicas actuales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo, estoy convencido de que hay que hacer eso con estos grandes maestros. Les he señalado algunos, hay muchos más en nuestro país. Y ahora, en estos tiempos, hay muchísimos maestros del Perú que están produciendo innovación, que están incentivando a sus niños y niñas para que esa curiosidad, de la cual nos hablaban también, aquí se desarrolle y se convierta en la base para ese espíritu de investigación que debemos ir forjando desde los primeros grados. Si queremos, hoy día, tener maestros investigadores o maestros innovadores. Esta, creo que es una de las cosas que nosotros debemos rescatar y sentirnos orgullosos, porque de eso se trata, de combinar nuestras raíces, lo bueno que el Perú aporta, con aquello que viene del extranjero. No solamente basarnos en las grandes teorías, enfoques o corrientes pedagógicas que vienen de afuera, sino también rescatar aquello que han producido los nuestros y que vienen produciendo los nuestros. Creo que eso es importante. Durante todo el día, se ha estado aquí planteando y compartiendo aspectos vinculados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que es muy importante eso. Yo voy a rescatar tres aspectos que hoy día se han tratado de una manera reiterada. Uno de ellos es de que, ya está claro, para todos aquí, nos queda sumamente claro de que las tecnologías de la información y la comunicación, estas tecnologías, son absolutamente indispensables para nuestra vida. Y obviamente son indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es un aspecto que ha quedado claro. Pero hay otro aspecto que también debemos considerar porque ha sido claro, de que hay que tener cuidado, hay que hacer un uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Lo decía Ogodiel, lo decía Iván Montes, lo decían varios. ¿Verdad? Y una tercera cosa que creo que va quedando claro es de que las tecnologías de la información y la comunicación no son un fin en sí mismas. Son un medio para desarrollar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Creo que esos son tres aspectos fundamentales que por lo menos aquí en la sala le ha quedado claro de las magníficas exposiciones de esta manera. Cuando hemos escuchado estas exposiciones también hemos ido viendo de que ha surgido a lo largo de ellas en diferentes momentos el tema de la innovación educativa. Y creo que es importante entonces brindarle un pequeño espacio a este tema de la innovación educativa. Y por eso aquí representando al FONDEP voy a permitirme exponerles a ustedes algunos aspectos relacionados con el tema de la innovación educativa desde la experiencia del FONDEP. Quiero partir ya este tema en específico reafirmando algunos enfoques y algunos principios sin los cuales desde nuestra perspectiva es imposible seguir dando pasos firmes en el desarrollo de una verdadera educación de calidad en nuestro país. ¿Y cuáles son esos enfoques o principios a los cuales quisiera referirme? Uno de ellos es de que aquí todos estamos claros de que la educación es un derecho humano inalienable. La educación no es una dádiva es un derecho que nos corresponde a todos y cada uno. No importa entonces el color no importa la raza no importa la condición económica es un derecho que debemos exigir. Es necesario también reafirmarnos en otro de los principios que consideramos fundamentales porque se habla bastante sobre la educación de calidad y la educación de calidad una buena educación realmente es la base sobre la cual se construye el desarrollo humano el desarrollo sostenible. No hay desarrollo humano posible de la persona de la familia de la comunidad de la provincia de la región o del país sin educación de calidad. podemos hablar de crecimiento económico podemos hablar de índices macroeconómicos pero eso no nos lleva a una mejor calidad de vida para todos si es que no tenemos una educación de calidad como base como sustento entre otros aspectos. es importante también focalizar nuestra atención en que para obtener una educación de calidad es clave es fundamental la innovación la investigación educativa estos tiempos de turbulencia de desarrollo tan rápido nos llevan a que la investigación y la innovación sean ejes sean pilares centrales de la educación de calidad y como entonces se atarricen esas cosas es la tarea que nos conlleva en estos días. Otro de los principios en los cuales debemos reafirmarnos constantemente los maestros del Perú es en el principio de la centralidad de los estudiantes y de su aprendizaje sobre esto también hay mucha teoría hay muchos escritos el tema es cómo esto se lleva a la práctica a los hechos a la realidad cómo se trabaja en los colegios y ahí hay una reflexión que en algunos momentos lo hemos hecho con docentes con directivos de instituciones educativas de diferentes regiones del país esta reflexión dice lo siguiente si la teoría si el enfoque nos dice que los estudiantes son el centro de la labor pedagógica entonces miremos los organigramas de nuestras instituciones educativas y pensemos ¿qué es un organigrama? un organigrama es una figura que revela la forma como el colegio está organizado para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y miremos mentalmente colegas cómo están organizadas la mayor parte de organigramas de nuestros colegios los estudiantes están en el centro de esos organigramas ¿dónde están los estudiantes? eso se corresponde entonces con la teoría con los principios que nos dice que los estudiantes son el centro ¿cómo trabajar colegas estos asuntos? ¿cómo hacer que los estudiantes realmente sean el centro y todos los demás docentes padres de familia autoridades etcétera nos movamos en torno a ellos para desarrollar sus aprendizajes este es el punto ¿cuál es? hay experiencias muy importantes que están desarrollando estos aspectos y que están poniendo realmente a los estudiantes ya en el centro de la labor y están generando organigramas de tipo circular donde realmente se puede visualizar ya y se puede trabajar en las instituciones eso pero este es un principio que tenemos que trabajar el otro aspecto colegas al cual quiero referirme es al rol de los maestros al rol de los directores de las instituciones educativas aquí estamos entre docentes y nosotros tenemos que hablar claro las cosas se nos han ido diciendo durante mucho tiempo de que el maestro es un facilitador del proceso de aprendizaje y se está casi reduciendo la labor el rol del maestro a eso a que sea un facilitador del proceso de aprendizaje claro que el maestro es un facilitador del proceso del aprendizaje pero no es todo eso ahí no termina el rol del maestro que decía José Antonio Encinas Franco respecto al rol de los maestros en el Perú ustedes lo saben colegas y Encinas decía de que el maestro es un líder no solamente un líder pedagógico es un líder social colegas ese es el rol del maestro ese rol hay que recuperar los colegas y el rol colegas del director de lo que haga o deje de hacer el director de la institución educativa depende del destino del colegio de la escuela es un líder también pedagógico pero es un líder es un gestor y el director y entonces es importante que el director maneje domine digamos una serie de aspectos que conllevan a un trabajo articulado para que el colegio para que la institución educativa avance y avance fundamentalmente en los aprendizajes de sus estudiantes eso es lo que tenemos que mirar ahora colegas otro aspecto que quisiera dejar claramente establecido es el tema de la descentralización educativa también se ha hecho referencia aquí a este tema como un aspecto importante del trabajo para Fondel colegas maestros y maestras el tema de la descentralización educativa entre otras cosas pasa por desarrollar las competencias de nuestros colegas de nuestros directores de los especialistas para que tomen en sus manos su propio destino el destino de la educación de sus escuelas de sus comunidades de sus distritos de sus provincias y lo conduzcan a mejores destinos ese desarrollo de competencias en ellos estén donde estén colegas en la frontera en las comunidades nativas en las comunidades de la sierra o en los arenales o en las grandes ciudades que tomen en sus manos el destino la conducción de los procesos y de las comunidades para nosotros eso entre otros es una verdadera descentralización si no hay asimilación de estos aspectos colegas si no hay empoderamiento en esos aspectos entonces vamos a seguir hablando siempre de centralización o recentralización del proceso del tema educativo y ese es un asunto que hay que verlo colegas aquí hay maestros y maestras que vienen de los rincones más apartados de nuestro país pensemos en esto colegas desarrollemos acciones que nos vayan llevando por ese camino colegas de empoderarnos para conducir los destinos de la educación allí donde estemos porque de eso se trata los hacedores de la historia actual contemporánea de la educación colegas somos los maestros del Perú esos somos los hacedores de la verdadera historia de la educación de nuestra patria eso es verdad y finalmente en ese aspecto colegas para terminar este tema de los enfoques de los principios hay una forma de trabajar estos temas de la innovación la investigación educativa o lo hacemos con los maestros o lo hacemos con los maestros no hay otra alternativa o lo hacemos desde abajo desde las comunidades o no lo podemos hacer para las comunidades no hay otra alternativa construir políticas públicas sobre innovación educativa en nuestra patria colegas pasa por esto la verdadera política la verdadera política pública colegas sobre innovación educativa tiene que construirse con ustedes con los maestros con los directivos con los especialistas con aquellas autoridades locales y regionales que quieren apostar verdaderamente por estos procesos de cambio no de escritorio no hay otra forma colegas y que luego estas políticas sean avaladas en el nivel central en el nivel nacional correcto colegas pero una política es permanente es duradera es sostenible cuando es consensuada colegas por los actores del proceso educativo así es la situación colegas esa es la experiencia que estamos desarrollando en estos años últimos colegas en el PONDE voy a mostrarles muy brevemente algunas experiencias colegas que ya se están trabajando o sea lo que voy a hablarles a partir de este momento son las experiencias reales dignas que se están desarrollando en nuestro país en Cajamarca por ejemplo hay experiencias hay proyectos de innovación colegas sumamente valiosos el maestro Alim Dorbazán que ha ganado el maestro que deja huella ahora último está desarrollando un proyecto LIE Laboratorio de Innovación Educativa con Cajamarca y estas experiencias que ellos están desarrollando allí ya están siendo compartidas con otras instituciones educativas han formado una red de directores innovadores en Cajamarca y están compartiendo entre ellos cuáles son sus avances pero también cuáles son sus dificultades para poderlo resolver juntos y el proyecto Meta por ejemplo en Cajamarca es un proyecto importantísimo proyectos por ejemplo en los cuales utilizan un bioguerto como ustedes pueden ver allí pero el bioguerto no es la innovación el bioguerto es el ámbito es el ambiente es el espacio donde se desarrollan competencias de diferentes áreas utilizando una situación real o como por ejemplo o como por ejemplo en Antas donde estamos trabajando con diferentes aliados estamos trabajando en Antas con la municipalidad de San Marcos con la UGEL de Guari con Andamina con la UNESCO y el FONDEL y estamos desarrollando una serie de aspectos allí o en otros lugares del país porque las pudimos señalar estos son tres ejemplos pero hay colegas más de 100 ejemplos con los cuales estamos trabajando ¿qué es la innovación colegas a estas alturas? es un proceso de transformación que moviliza a los actores educativos a los maestros a los directores etcétera para resolver problemas de su institución educativa pero no de cualquier manera de una forma reflexiva creativa intencionada pertinente sostenible participativa y con impactos en los aprendizajes esta es la forma como se resuelven esos problemas y esos criterios que están expresados allí los encuentran ustedes en este libro que es el marco de la innovación educativa gratuitamente para bajarlo de la página web del Pondera la innovación es un acto voluntario colegas la innovación no es algo que se impone a través de una norma o una directiva quien quiera hacer innovación lo va a hacer quien no quiera hacer innovación no lo va a hacer así hayan muchas leyes y muchas disposiciones es más como lo dijeron esta mañana y como lo dicen muchos expertos internacionales para realizar innovación a fondo los gobiernos tendrían que comenzar a derogar todas las leyes o dispositivos que se oponen a la innovación porque la innovación es ir rompiendo esquemas ¿verdad? ir rompiendo paradigmas ¿verdad? y si hay normas hay leyes que nos engasillan entonces es complejo y difícil producir innovación bueno bien avisado que tengo poco tiempo entonces voy a procurar avanzar rápidamente FONDEV promueve e impulsa el cofinanciamiento de la innovación en las escuelas gestiona el conocimiento como un aporte a la educación peruana y gestionar conocimiento significa abordar tres procesos de la gestión del conocimiento toda escuela toda institución educativa tiene necesariamente que gestionar conocimiento es decir tiene que producir conocimiento tiene que compartir conocimiento y tiene que aplicar conocimiento tenemos alianzas con empresas con instituciones públicas privadas etc de nuestro país para poder desarrollar este cofinanciamiento y promovemos concursos de innovación en regiones y pronto a nivel nacional algunas cifras ya no me voy a detener en eso por el tiempo nuestros programas tenemos un programa que se llama semilla para aquellas instituciones educativas que recién empiezan a generar proyectos de innovación tenemos un programa que se llama laboratorio de innovación educativa para aquellas que están ya tienen alguna experiencia y tienen que desarrollar eso a mayores niveles y tenemos un programa que se llama proyectos productivos pedagógicos todo lo que está vinculado con el área técnica ¿qué tipo de apoyo reciben las instituciones educativas que trabajan estos proyectos en alianza con las regiones y al FONDEV reciben asistencia técnica pedagógica y financiera ¿cómo elaborar un proyecto de innovación técnicamente con esos criterios del marco? eso reciben reciben también asistencia pedagógica porque hay que vincular los proyectos de innovación con las competencias del currículo hay que orientar eso y asistencia financiera porque hay que costear y presupuestar esos proyectos para poderlo financiar reciben un diplomado los que están en el programa laboratorios de innovación educativa reciben un diplomado certificado por una universidad licenciada por la SUNED esta primera promoción que son más de 500 maestros que están desarrollando el diplomado en diseño gestión y evaluación de proyectos van a ser certificados por la universidad Marcelino Champañate quien ha ganado el concurso para certificar el diplomado reciben un financiamiento las instituciones educativas que ganan los concursos que se hace entre FONDEV y sus aliados a nivel regional reciben un financiamiento hasta 25 mil soles como techo para que apliquen y implementen los proyectos dos años al término de esos dos años ellos tienen que terminar sistematizando su experiencia por eso el FONDEV ha publicado otro libro es este se llama en el corazón de la escuela palpita la innovación y este libro es un manual para sistematizar experiencias que está a disposición de ustedes de los maestros de Perú voy terminando entonces señalando bueno hay que señalar también colegas de que el FONDEV en muy poco tiempo cuatro años ya tiene más de 30 publicaciones de sistematizaciones de experiencias educativas en el país voy a mostrarles solamente algunas experiencias que se han sistematizado como estas son 15 experiencias en este momento 15 libros hay publicados de experiencias de diferentes instituciones educativas de nuestro país pueden bajarlo también gratuitamente de la página del FONDEV y suscribimos el principio de Iván Montes bájenlo cópienlo multiplíquenlo divídenlo compártanlo utilícenlo lo importante colegas es utilizar esto para la realidad que estamos desarrollando finalmente dos libros que son primicia porque recién han salido este que es recomendaciones de política para la innovación educativa en el Perú este libro le he entregado personalmente al señor ministro en un evento macro regional que hubo en Cajamarca tuvieron ahí nueve regiones del Perú y le he entregado al señor ministro para que tome en consideración estas son las recomendaciones de política que nacen desde las propias escuelas recomendaciones a nivel nacional recomendaciones a nivel regional y recomendaciones a nivel de institución educativa y finalmente colegas este libro que es un libro importante para quienes están desarrollando educación técnico productiva o formación profesional tecnológica la sistematización de una de las más ricas experiencias en este tema a nivel nacional de Fe y Alegría 57 los Cefobos del norte de la libertad de Pejamal si ustedes leen este libro y están interesados en la educación técnica o formación profesional tecnológica van a encontrar que ellos ya resolvieron el problema más importante de la educación técnica en Perú en la norma técnica de este año creo que la resolución ministerial 712 hay cuatro puntos favorables a la innovación y que están a consideración de los maestros del Perú primer punto que está en la norma y ustedes ya lo vieron ya lo han visto dice que las instituciones educativas todas las instituciones educativas públicas del Perú y privadas también deben conformar una comisión de calidad de innovación y aprendizajes ¿cómo se trabaja el tema de innovación entonces en el marco de esa comisión? FONDER les está poniendo en las manos herramientas para trabajar ese tema el segundo aspecto es que las instituciones educativas ganadoras del concurso de buenas prácticas del ministerio de educación pueden participar en los concursos convocados por el FONDER de acuerdo a las bases aprobadas para el TARTIM cada año a nivel nacional se hace ese concurso con la región de Arriba metropolitana ya tenemos un convenio y el año pasado comenzamos ya los ganadores del concurso de buenas prácticas se presenten al concurso de innovación del FONDER y los que ganen allí se les financian habrá este año un concurso nacional de laboratorios de innovación educativa del FONDER segundo semestre del presente año y finalmente las escuelas que tengan proyectos novedosos o proyectos innovadores serán registrados en la red y que es la red es una plataforma virtual colegas que permite buscar identificar clasificar y almacenar proyectos de buenas prácticas o de innovación educativa el Perú tendrá dentro del poco un gran repositorio de proyectos de innovación colegas de proyectos de buenas prácticas al cual podrán recurrir todos y podrán nutrirse de allí para poder desarrollar sus proyectos en sus escuelas muchísimas gracias colegas gracias y gracias Aplausos